Hay que soltar la de la derecha Manu Manu 30 veces Ahora, hazlo con el voto ¡Vamos! Claro que te va, Rafa, sin problema. A ver, ahí se los intentan. Ahora es atenditivo. Dos balas, dos balas. Espera, cuando vaya a caer una, suelta la otra. Ahora como es, Juan. A ver, a ver, a ver. Ahí se las dos. Vamos con 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 las dos. No es mala idea. ¡Suscríbete al canal! 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 Una, otra. Una, otra. ¿Hay un bote? Vale, sí. Una, dos, dos. Esa. Con tres bolas. Esa. Ah, bueno. Para eso sí con tres bolas. Que vosotros por cuatro. ¿Por qué? No, no, no. ¿Vosotros por cuatro? No. ¿Y acá? ¿Ya es que es para tres bolas? Pero ha hecho el del ciclo. Sí. Es que o habéis saltado el de con dos bolas. El de aquí. Sí, sí, sí. Ya ven, esta vez me tengo una mano. Bien. Vamos con la otra. Y danza. Ahora es un hilo. Chuguió y para arriba. Por la derecha. Vale, con la atrás. Lleva. Son veintiocito. Veintitocito. Y la veintíocito. Eh... La veintiocito. Sucitando. Pero bueno, te ha faltado una espera aquí. ¿Pero qué te digo? No era mal. ¿Ves lo que están haciendo? Si está grabando el sueño, el bloque, el tipo que se llama. Que os veía con la forma. Uno ahí y otro aquí. La pregunta es otra. La primera pregunta. Bien. Mano derecha, arriba. Hay que evitar cuando se ha tenido una mano, 30 de la mano. Si tú te vuelves, 30 de la mano. Pero no hay que llegar a la mano. ¿Vale? ¿Qué os cae? Sí. ¿Vale? No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ahora colando. Vamos a colar dos para arriba. Segundo. Segundo. Bien, arena. Bien. Bien. Ahora es tendencia. Colando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no O sea, que vayas por aquí en línea recta. Más para atrás, ponte más para atrás, Franco. Quiero detrás de los cablos. ¡Venga, empezad! Una bola mano derecha. Tinta repetición. Otra hita. La primera bola ha disparado con cuatro. A la alternativa de la forma. A la alternativa. A la alternativa. Veje, no se. Ha hecho ya con la... Ya de bien. Y acaba. A la parte alta con la mano izquierda. La respuesta muy bien, hermano. ¿Qué? Treinta con la mano izquierda. Aquí se ha quedado uno libre Aquí ya Ahora ciclo Ciclo fuera dentro Me ha moviado Ernesto Me ha moviado Cualquier día que sea el medicino Una bola en cada mano Columna simultánea Ciclo fuera dentro Yo no entiendo No, no, no. No, no, no.